hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super mario bros 3 ya estamos en el mundo 8 en las tierras oscuras y ahí fuera donde bowser se llevó a la princesa del reino champiñón a peach en este juego no sé no lo menciona como bowser sino como el rey koopa y vamos a la tubería wow a eso llamó yo una maniobra y aquí hay una especie de cuadros y el cual nos lleva una mano wow wow genial estamos en problemas que no los hermanos martillo no sé cuáles causan más problemas o los hermanos martillo los hermanos boomerang o los hermanos trineo o los hermanos fuego bueno los hermanos fuego no me han causado tantos problemas de niño como los hermanos bueno perdí el por el champiñón pero al menos me he cargado al hermano trineo y tenemos la super hoja y como ven aquí es como si una mano nos llevara y listo hola y llamo todas las monedas que pueda y hay que poner cuidado y listo salto al fe pues por poco y me caigo y listo bueno esta manera quedó solita pero no me voy a arriesgar con unas cuantas monedas y tenemos la super hoja y aquí no sé aquí nos pilla una mano y aquí hay hay un fail mío no me no me fijé vamos a ver una mejor vamos a ir por un power up bueno el traje rana para variar no sé no es el mejor traje de todos para esta ocasión pero bueno da igual listo de que sea grande no es excusa para no pasar por acá y listo pasamos y listo tenemos otra hoja y ya y aquí intuyo que necesitaré la a la p solamente tengo una a la p así que voy a gastar la de una vamos diría que eso es una intrudencia pero nada prefiero que se vea el mario que no se vea no mejor vamos así de pronto me les de papaya a los ropa por monte de que me den y no no es plan sí sé que es el ir perdido entre las nueces facilita un poco mucho de las cosas pero nada para esta ocasión si es necesario decidí no jugarme la uy casi me caigo y nos enfrentaremos a bum bum y y y y y y listo nos lo hemos cargado y y y nos vamos a ver tuería y y y y y y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de este me voy a enviarles saludos a Carla Velázquez de Majo Katastorm Elucio X Toby Arts Volvasor 999 Supercell Bad Squid Matsuyungamer y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego oh y y y y y y y y y